Continuamos en Pro Mañana y como todos los martes ya recibimos a los amigos de la Asociación Rural del Paraguay. Hoy nos acompaña el señor Jorge Johansson, él es presidente de registros de establecimientos ganaderos y va a comentarnos un poquitito cómo están trabajando con este sistema de trazabilidad que es como la garantía de nuestro mercado. Vamos a decirle buenos días señor Johansson, gracias por venir. Muy buenos días Silvia, el agradecido soy yo por haber sido invitado. Y queremos empezar por conocer, ¿cuál es el trabajo que realiza el registro de establecimientos ganaderos? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo están organizados? El registro de establecimientos ganaderos para exportación, conocido como CITRAP, que es el sistema de trazabilidad del Paraguay, lleva la identificación individual de los animales que están preparados y preparándose para ser faenados y enviados a mercados premium. Estos mercados necesariamente exigen la calidad que pueda otorgar un sistema de trazabilidad. Este sistema de trazabilidad sería como para establecer una analogía, establecer un número de cédula para cada uno de los animales que va a ser faenado y exportado, porque lo que pretende el mercado europeo sobre todo, el mercado de cuotas Hilton y otros mercados de alta exigencia, es identificar dónde nació este animal, qué consumió, qué ingirió, cómo fue criado, o sea, todo el esquema de bienestar animal, las instalaciones si son las adecuadas, si tuvo una vida acorde con lo que se pretende, de ninguna manera riñendo con lo que sea un trato inadecuado. Luego, estos animales, al llegar a su punto de terminación para faena, son de vuelta identificados por un médico veterinario particular, que remite los números de cada uno de estos animales, porque están identificados alfanuméricamente. Esos animales reciben la certificación de lote y pueden ser enviados al frigorífico. Esta información llega online a la Asociación Rural del Paraguay, a la CITRAP. La CITRAP, a su vez, envía al frigorífico esta información, donde el frigorífico valida la información enviada por nosotros y se conforman los lotes. Otra vez, estos animales, llegando al frigorífico, son evaluados individualmente, verificándose de que esa identificación con la cual había salido el establecimiento es la que ellos portan, porque sería como una especie de aro de plástico de un tamaño de aproximadamente 7 centímetros, que tiene información alfarumérica, código de barra, nombre del establecimiento y toda la información que se requiere para el sistema de trazabilidad. Una vez de que se confirma que los datos son 100% fidedignos, ese animal pasa a ser un animal CITRAP y puede integrar esos mercados que te había mencionado. Entonces, es un trabajo, vamos a decirle, conjunto. ARP se encarga, vamos a decirle, de un control en campo. Una vez que llega al frigorífico se realiza otro control, se hace el contraste y todo está informatizado, es una sola base de datos. Es una sola base de datos de un servidor dedicado. Ese servidor dedicado tiene la auditoría de Comunidad Europea, tiene la auditoría, por supuesto, del CENAXA, que es el órgano rector. O sea, nosotros somos el brazo que articula la trazabilidad, pero realmente somos representantes del CENAXA. O sea, nada de esto se podría hacer si no tuviésemos el decreto que en el 2004 nos dio la operatividad del sistema de trazabilidad en el Paraguay. Pero, de hecho, el CITRAP está conformado por el presidente del CENAXA, para empezar. Luego, también conforman el Ministerio de Agricultura, por supuesto, la Asociación Rural del Paraguay, la Cámara Paraguaya de la Carne, que es la industria frigorífica. O sea, están todas las patas del proceso que conforma el esquema de exportación de carnes que tiene el Paraguay en este momento. Este sistema, nos comentaba, desde el 2004, entonces, por decreto, vamos a decirlo, está regulado. ¿Antes había otro sistema? ¿Era diferente? ¿No existía un sistema de trazabilidad? No, se adoptó a partir del 2004. O sea, en la medida que se fueron consiguiendo mercados de mayor valor y de mayor exigencia, estos mercados tienen, a su vez, una serie de requisitos que se deben cumplir. Estos requisitos, además de la calidad del ganado, también cuentan con un protocolo muy estricto con respecto al origen de estos animales. Uno tiene que saber de que estos animales son de la señora Silvia. La señora Silvia los tuvo en un establecimiento en condiciones de bienestar animal. Esta condición de bienestar animal hace que estos animales sean vistos como una mercadería. Posteriormente, estamos hablando de los cortes de carne que provienen de una crianza natural. Y los mercados hoy tienen los precios diferenciales que están dispuestos a pagar a partir de que uno cumpla con todos esos requisitos. Pero no menos importante es lo que nosotros hacemos acá a nivel local. El CITRAP, la oficina de CITRAP, tiene ISO 9001 2015. O sea, la última versión de ISO 9001. Nosotros estamos con un grupo bien reducido, o sea, 14 personas en total para verificar el total de la trazabilidad del Paraguay. O sea, no es un tema menor. Hay un esquema de organización muy estricto. El sistema informático que se utiliza y el sistema de transferencia de datos se hace exclusivamente por líneas dedicadas. O sea, nadie que no esté dentro del circuito de trazabilidad, o sea, me refiero a ganaderos, ARP y frigoríficos, puede ingresar a ese sistema. Vale mencionar que el sistema de trazabilidad, cualquier ganadero puede acceder. No necesariamente hace falta que sea socio de la Asociación Rural del Paraguay, o sea, es un sistema abierto. De hecho, muchos de los usuarios del CITRAP no son socios de la Rural. La mayoría con el tiempo va optando por asociarse por las ventajas que encuentra en el esquema de organización. Porque el esquema de trazabilidad no es solamente el proceso de verificación. Involucra un esquema de ordenamiento interno. Porque lo que se hace son verificaciones desde el establecimiento en sí, de que toda la infraestructura esté adecuada, que no estén clavos expuestos, que no tenga maderas rotas, que el animal no pueda cortarse, que los alambrados del establecimiento no tengan alambres de púas expuestos. O sea, es un sistema integral que, de hecho, hoy se está eligiendo para todo el esquema de crianza de animales de la manera más natural posible y riñendo, y que no riñan, mejor dicho, con ningún tipo de práctica, por decirlo así, antinatural o que ponga en peligro la integridad de dichos animales. O sea, se pretende de que, si bien estos animales cumplen una función al final de alimentación, pasen lo mejor posible durante su vida. Hoy el mercado está exigiendo. Ustedes van a ver que en pollos, en cerdos, en bovinos, uno de los compromisos es de que el trato sea lo más natural y lo más ameno posible, por decirlo así. Catorce personas, nos mencionaba, forman parte directamente de lo que es el trabajo que ustedes están realizando, pero nos mencionaba que son muchas tareas y tienen que cubrir a nivel nacional. ¿Cómo hacen para cubrir todo ese espectro? ¿Se valen nuevamente otras personas en esas zonas o cómo trabajan? Existe un esquema de médicos veterinarios privados, certificados, que pasaron por cursos de capacitación, una validación con el SENAXA, y estas personas realizan el trabajo de certificación, pero se dedican exclusivamente a esa tarea. O sea, todo el protocolo interno, toda la organización, la estructura, la carga de datos. Figurate que anualmente se están faenando alrededor de 450 mil cabezas bajo el esquema del CITRAP, y todas esas cabezas provienen de un ato registrado de alrededor de 1.870.000 cabezas que existen en los registros de la CITRAP. Todo eso está validado en la base de datos del CITRAP con número de establecimiento, fecha de nacimiento, el RP, que es el registro particular, o sea, el número del animal, luego un registro alfanumérico que identifica el nombre del establecimiento más el número del animal, fecha de nacimiento, en qué zona se encuentra, cuándo fueron los periodos de vacunación obligatorias y las antiparasitarias a las cuales fue sometido, y si es que se cumple el tiempo de espera antes de faena para que todos los productos o antiparasitarios o la vacuna antiastosa o algún tipo de antibiótico, si es que hubiese sufrido algún golpe, deja de tener efecto en el cuerpo, recién ahí puede ser enviado a faena. O sea, se toma en cuenta no solamente la calidad del animal, el origen del animal, las condiciones de crianza, sino que tampoco pueda de ninguna manera afectar a ningún ser humano al momento de ser consumido como corte de carne. Es decir que más o menos estos médicos veterinarios registrados son como el brazo, vamos a decirle, a nivel departamental o regional. Correcto, es el brazo ejecutor. Y ellos tienen acceso para poder cargar los datos al sistema, los vuelven a entregar a ustedes, después ustedes recién lo van a cargar al CITRAP. De hecho, es un poquitito más complicado que eso, porque al momento de hacer la certificación, este médico veterinario debe emitir una señal de geoposicionamiento. Anteriormente se tenía que recurrir a un equipo que certificaba de que él estaba ahí. Hoy los teléfonos celulares nos permiten identificar la presencia de este médico veterinario en ese establecimiento. Qué buena tecnología ya también aplicada. No, no, absolutamente, porque de hecho se trabaja para los mercados que están utilizando en el día a día esa tecnología y uno no puede estar ajeno a ello. Al momento de certificar y de saber de que esa persona está haciendo ese trabajo ahí, debe tomar fotografías del establecimiento, de los animales, del responsable que está entregando la carga y alguna foto, no por sí un selfie, sino tomar la foto del tablero del establecimiento con la foto del técnico para certificar de que está realizando ese trabajo ese día, en ese momento y en ese lugar. O sea, es tan estricto, ¿por qué? Porque hoy la trazabilidad a nivel mundial se está empezando a utilizar para obviar muchos sistemas de control. De hecho, se pretende con la trazabilidad reforzar los sistemas de control antiadigiatos porque al tener registrados todos los animales con un número, uno puede saber de que tal animal que está yendo a feria o se faena para consumo interno o se le vende a fulano o a mengano proviene de tal establecimiento y bajo cuáles condiciones. O sea, nosotros creemos de que la trazabilidad está hecha acá para dar el siguiente gran saldo en cuanto a aplicación de tecnología. Perfecto. Usted nos mencionaba que no solo los socios de ARP sino que todos pueden acceder al sistema de trazabilidad. ¿Cómo acceden las personas que no son socias, por ejemplo? Van hasta la asociación rural al edificio donde está la oficina de trazabilidad. Existen dos hojas de requisitos donde uno tiene que poner básicamente datos. Establecimiento, lugar, origen, cantidad de animales. De hecho, eso se corrobora inmediatamente con el CIGOR. El CIGOR es un sistema de identificación de todos los productores del Paraguay. Verán, los alrededor de 157 mil productores especuarios del Paraguay todos ellos están en CIGOR. Y el CIGOR lo que dice es de que Silvia tiene un establecimiento en Caguazú. Ese establecimiento tiene 200 cabezas y de esas 200 cabezas 100 son hembras para cría y el resto son animales para recría y engorde. Y lo que pone la señora Silvia en la hoja es de que su promedio de ventas anuales son 40 cabezas que eso es lo que quiere introducir en el sistema de trazabilidad y se realizan las verificaciones de RIVOR. Va un médico veterinario encargado del CITRAP para verificar toda la información que fuera descargada en esas planillas. Se asienta en el sistema informático y se procede a integrarla al sistema de trazabilidad. Existe un pago anual que equivale alrededor de 190 mil guaraníes mensuales más o menos. O sea, serían 2 millones de guaraníes por año para todo este esquema y ese es el o sea, ese es el costo anual por estar en el sistema de trazabilidad. El sistema de trazabilidad que entrega como contrapartida. El año pasado la industria, o sea, la Cámara Paraguaya frigorífica mencionó de que el promedio de plus por faena de animales CITRAP estuvo entre los 9 y 10 centavos por kilo al gancho. Es lo que gana más, vamos a decir, el productor por estar en este sistema. Es lo que la industria puede pagar por comprar un animal CITRAP. ¿Por qué? Porque los animales CITRAP van a mercados muy, muy específicos y muy puntuales como por ejemplo Comunidad Europea o Hilton. Anteriormente Chile trabajaba exclusivamente con trazabilidad. Entiendo que el mercado americano va a estar basado en un sistema de trazabilidad también. O sea, nosotros lo que hacemos no solamente es precautelar el presente, sino prepararnos para el futuro. Mal podríamos estar haciendo un trabajo aceptable si es que no prevemos lo que se viene en los siguientes años. Y la trazabilidad alimenticia hoy es una realidad. Hoy uno va a cualquier góndola de un supermercado y a través de un código QR que es justamente este cuadrado que tiene una serie de colores blancos y negros con el escáner del celular toma la información de ese corte de carne, por ejemplo de esa rabadilla. Yo miro la rabadilla, escaneo y me sale toda la información en el teléfono. Esta rabadilla proviene de la señora Silvia en este día, su número de establecimiento es tal, está en tal zona, son animales de crianza natural, son animales de tal raza, etcétera, etcétera. O sea, la información hoy está al alcance de todo el mundo. Y lo que quieren los mercados es eso precisamente. Justamente hablando de los mercados, este sistema de trazabilidad fue lo que nos abrió, vamos a decirle, más mercados por así decirlo. Es muy exigente, ya nos estaba comentando los detalles. ¿Existe algún proyecto para realizar alguna mejora, algún cambio en el sistema, de repente incorporar más tecnología que ustedes estén planteando? Nosotros tenemos varios proyectos. De hecho, si uno no se proyecta a mejoras tecnológicas sostenibles y sustentables, uno empieza a retroceder. Entonces, nosotros tenemos conversaciones permanentes con tecnología que en este momento está realizando lo que sería la trazabilidad alimenticia en el mundo, ¿verdad? O sea, el sistema de blockchain que está en este momento incursionando fuertemente a través de lo que fuera una iniciativa de Walmart hace de que nosotros estemos en conversaciones con ellos. Tenemos sistemas privados que ofrecen tecnología que también se puede acceder. Nosotros tenemos conversaciones con ONGs con estamentos del Estado. Hemos tenido varias conversaciones con el ministro de Agricultura, el ministro del Ambiente. De hecho, la idea es incorporar como condición de todos los establecimientos el plan ambiental, así como también las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, bienestar animal y sobre todo y lo más importante es que todos los establecimientos estén registrados su personal en IPS y Ministerio de Justicia. Este es un proceso integral, solamente que las cosas se van haciendo paso a paso. la idea se está implementando, contamos con el apoyo de todos y lo que queremos es que la ganadería siga siendo el puntal de la incorporación de tecnología al alcance de todos y que nos permita continuar en los mercados de calidad y acceder a mercados cada vez más importantes. Como lo que Paraguay puede hacer es ofrecer calidad no volumen evidentemente nosotros debemos necesariamente hacer todos los deberes para poder seguir atendiendo esa calidad con los requerimientos que se nos exigen. Mercados de volumen están ajenos a nuestras posibilidades y de hecho esa no es la tendencia mundial, o sea, nosotros tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar fuertemente en capacitarnos en ser lo más naturales posibles en presentar calidad y sabor porque el sabor de nuestra carne es realmente asombrosa y lo que nosotros tendríamos que hacer es seguir trabajando en incorporación de tecnología y en procesos de verificación constante. Nosotros tenemos auditorías de Europa que caen sin aviso a la oficina del CITRAP y este aquí que en los 11 o 12 años que venimos siendo auditados hasta el momento no hemos tenido una sola queja, o sea, eso habla muy bien de nuestro proceso de trazabilidad y de la seriedad de la gente que está al frente de ello. Es decir, que serían nuestros compradores en este caso los que vienen los mercados a los que vendemos los que llegan a revisar el sistema de trazabilidad de sorpresa o solo la Unión Europea. No, no, la Unión Europea y cualquier otro comprador que pretenda validar los estándares de trazabilidad y sanidad de nuestros animales porque como nosotros estamos trabajando en paralelo, en una simbiosis absoluta con el CENAXA, tenemos toda la información de sanidad, de hecho, eso debe constar en los papeles y en la información que uno tiene destacado en su bitácora del CITRAP, o sea, uno no puede vender animales CITRAP si es que no avisó cuándo fue la última vez que vacunó, si es que está al día con la vacunación, si es que no está al día con el esquema del personal, o sea, todos esos requerimientos que te había dicho anteriormente, es un sistema que permite inclusive que nos organicemos mucho mejor. Me parece importante destacar, señor Johansson, en este sentido el trabajo que usted estaba mencionando coordinado, instituciones estatales, gremios de producción del sector privado, empresas privadas, todos están trabajando en conjunto y son como una prueba vamos a decirle de que lo público y lo privado pueden coordinar tareas para sacar adelante al Paraguay por así decirlo. Absolutamente, o sea, mi criterio y el criterio de la Asociación Rural del Paraguay y yo estoy absolutamente seguro que el criterio del CENAXA y del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, de Industria, de la Cámara Paraguaya de la Carne, es de que todas las estructuras productivas deben necesariamente tener el complemento de una articulación público-privada para que las validaciones sean internacionales. Uno puede tener el mejor de los equipos de informática, pero en el resto del mundo la última validación es la que te da el gobierno, o sea, el sistema de calidad y sanidad animal que es la que da acá el CENAXA es la que valida todo el trabajo que uno pueda hacer antes. Así como también el CENAXA no podría hacer nada si nosotros no estuviésemos trabajando con la seriedad que le estamos imprimiendo a esta tarea. Importante también que consideren los detalles que estaba dando y quiero destacar eso, están considerando también el exigirle a los establecimientos el registro de los empleados, entonces también se está pensando en el global de todas las personas que están involucradas en este sistema. Por supuesto. Actualmente existen 500 establecimientos inscritos en el CITRAP y alrededor de 650 productores trabajando con el CITRAP. La idea es de que para julio del año entrante estemos trabajando con 1500 productores afiliados o trabajando con el CITRAP y que posteriormente eso vaya descendiendo a todos los productores porque cabe mencionar de que no necesariamente tenés que ser un gran productor para trabajar con CITRAP y no necesariamente tenés que ser un productor de animales para faena para estar en el CITRAP porque recuerden ustedes de que lo ideal es de que personas que están en la cría así tengas 20 animales para cría o 100 animales para cría puedas producir animales trazados para que estos integren los sistemas de engorde y puedan ser vendidos y toda la cadena toda la cadena de valor se ve favorecida empoderada y se ve de todas maneras cubiertas dentro de ese esquema de producción integrada Muchísimas gracias por su presencia No, al contrario a ustedes por invitarnos